Rodolfo Aicardi. Señoras y señores, aquí está Colegiala. ¡Adelante! ¡Eso es para ti, mamita! ¡Hasta las seis de la mañana! ¡Vaya con la típica! Hoy te he visto con tu libro caminando Y tu carita de coqueta, Colegiala de mi amor Tú sonríes sin pensar que al mirarte Solo por ti estoy sufriendo, Colegiala de mi amor Y la cumbia se baila con la marra ruida Puerto del Río ¡Eso! ¡Vaya con la típica! 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 ¡Baila, baila, 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 baila! ¡Bombia! ¡Hasta las seis de la mañana! ¡Baila, baila! ¡Baila, baila! Hoy te he visto con tus libros caminando y tu carita de coqueta, colegiala de mi amor. Tú sonríes sin pensar que al mirarte solo porque estoy sufriendo, colegiala de mi amor. ¡Ah, pero me lo vais a decir! ¡Baila, baila! ¡Baila, baila! Y una bollita en Puerto del Río. ¡Vamos a lo típico! ¡Sabrosa! ¡Se cansaron de bailar! Juan Carlos Díez es el director.